El inicio de la programación de los 100 años de la Feria del Socorro fue todo un éxito gracias a la buena organización que se ha tenido por parte del Comité de Ganaderos de la Hoya de Río Suárez y de la Administración Municipal. Fue una variada programación la que enmarcó este evento durante el pasado fin de semana, que estuvo adornado por un hermoso desfile de carrozas y comparsas, donde se hizo la presentación oficial de las seis candidatas al reinado. La exposición Equina Grado A también se convirtió en uno de los mejores espectáculos del evento ferial, donde se presentaron más de 400 ejemplares que junto a sus jinetes y gracias al apoyo brindado por Fede Quinas, logró posicionar al Socorro como una de las mejores plazas para este tipo de certámenes. La cabalgata también llenó todas las expectativas, más de 700 caballos recorrieron las principales calles de la localidad y con una organización impecable, se logró que en este evento no se presentaran hechos bochornosos ni maltrato a los animales, cumpliendo así con el objetivo trazado por la Asociación de Caballistas de la Hoya de Río Suárez, de que los jinetes no consumieran licor e hicieran un recorrido con muestras de alegría y verdadera integración. El Festival de Orquestas fue otro de los espectáculos que también tuvo una excelente organización y tanto residentes como visitantes disfrutaron de un fin de semana con mucha alegría y sana convivencia. Las actividades de los 100 años de la Feria del Socorro continuarán durante estos próximos días con la exposición de ganado de selección, la elección y coronación de la Reina de la Capital Comunera y la presentación de orquestas y artistas de la talla de Peter Manjarres, entre otros. ¡Gracias!